Quiero que pienses en mí cuando estés lejos de casa Quiero que pienses en mí cuando estés lejos de casa Estoy mirando esos ojos verdes que tengo clavas Y algo ha explotado, sé que estás aquí No sé decirte bien lo que ha pasado, estoy asustado Y no me puedo creer que te cruzarás conmigo Quieres que seamos amigos Y yo quiero que sepas que te quiero un poco más de lo que te digo Quiero que pienses en mí cuando estés lejos de casa Quiero que pienses en mí, en cómo han amanecido Y en cómo me besas los bandas cuando crees que estoy dormido Y yo me hago el dormido Porque sé que pa' ti está bien así Y aunque me duela lo prefiero así No puedo pensar en perderte sin Quitarle a la ventana de mi cuarto Y aunque me digan que no es para tanto Siento que incluso me podría morir No puedo pensar en perderte sin Creer que me dan un jodido infarto Y que nunca más voy a sentirme así No puedo pensar en perderte sin No puedo pensar en perderte sin